Pero lo más importante ya definido en el campeonato de Marlowe River pasa por las otras definiciones. En Moruca, y ya hubo partidos que han dejado virtualmente todo definido en esta situación, el tema de resonar los equipos que van a clasificar para el Compa. Fundamentalmente quedaban dos brazos para el Compa Sudamericana y la victoria de los argentinos, el día viernes frente a Central, el empaque agónico de Independiente frente a Senado 1-1, y fueron clasificados tanto el conjunto que conocido, argentinos unidos, como el de Carlos Borges, Independiente, para afrontar la Copa Sudamericana. La Copa Sudamericana tiene a Senado clasificado por ser el último campeón, Boca y River por ser equipos invitados, y los cuatro mejores de la tabla general, exceptuando los equipos que no hablábamos. Y en ese rumbo ya estaban clasificados estudiantes, también San Lorenzo de Mabel, que daban dos plazas, ocupadas hasta el momento, o antes de iniciarse la fecha, por argentino o por independiente, pero también por independiente, a estudiantes de la plaza. Quiero por resolver, y en eso estaremos en la tabla a partir de ahora, en 6.20, un descenso, porque... Vos también podés aburrir este triunfo con nosotros, con tostadas, con tostadas, en una corta, o solo. Dulce de leche manfré, el mejor dulce de leche se hace solo con la mejor leche. Mosaicos Hugo Paez, calicario granítico de los setas, validad de diseños y colores. Mosaicos Hugo Paez, Marguerio 2100, con 4-64-0-1-0-1, Córdoba. Petilla Automotores, el mejor negocio, Ford, en Río Tercero, en Río Fano. Petilla Automotores. Petilla Automotores. ...va a perder la categoría. No importa cuál sea el resultado de los juguinos, supongamos que Olimpo pierde. No ha seguido en el Pucuín, pierde. Este es que es Olimpo de Bahía Blanca. Así que vamos a estar con las formaciones, las propias formaciones de ese partido. Y a nuestro punto, a mí me marcaba a Nicolás Serra, también en caso de ser el mejor de la temporada. En el torneo a Portugal, o acá la Luz, el claustro lo bajó a River. Sin embargo, la tabla de la temporada, como era antes un torneo donde colocaba Dorothea, la lidera a Boca, que tiene 67 y el estudiante tiene 66. Por ser el mejor de la temporada, se juega simplemente la situación en Boca y en estudiantes, para ser el mejor entonces de la temporada, aunque sin haber conseguido título, eso es lo que trae todo por el lado de estudiantes y también de Boca en el partido que ve frente a T. Y vamos a estar enseguida también actualizando todo lo que tiene que ver con lo que está ocurriendo con el báquebol. El campeonato argentino que comenzó ayer, sin grandes sorpresas, ganaron dos candidatos. Entre ellos ganó Capital Federal, ganó Buenos Aires, ganó Córdoba, ganó Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza. Ya vamos a estar repasando el carbono de las horas. Hoy se juega la segunda fecha y estaremos también informando de lo que ocurre en ella. En el fútbol de la Primera División, va en 26 minutos de la primera etapa, Balfo River, que está en el barco del resto de la cadena de la Argentina, que no pudieron estar al tanto de esa situación. Ya vamos a estar entonces comentando esto, pero fue triunfo de Talleres, en calidad de visitante, por otro tanto contrabo, pero el próximo sábado se presume se va a jugar a la revancha, Talleres va a ser local, el Mario Jardín, y además el conjunto de las últimas ventajas deportivas. Y así para ir.